muy buenas chicos y chicas pues esta vez os traigo una review del nuevo refugio que hemos comprado en este caso para nuestras sesiones andaba buscando un refugio que fuera duro ya que en orellana atiza mucho el aire también que aguantar una buena columna de agua y que fuera espacioso ya que yo llevo mucho material con el tema de lo de la grabación y todo eso así que nada esta vez os voy a presentar el nuevo NASGA ZEBO BANG LIFE y nada espero que os guste bueno pues lo primero que nos encontramos dentro del bolso aparte de decir que el bolso es bastante grueso y que tiene una capa impermeable para que no se nos moje lo que viene a ser lo que hay en el interior vienen las piquetas para clavar el refugio el refugio en sí y lo que son las ventanas de plástico para que no se entre agua a través de la mosquitera y bueno decir que la tela del refugio es de unos 15 mil milímetros cúbicos de columna de agua por lo cual aguanta bastante casi como un vivo y normal con doble capa y las dimensiones son de 330 x 240 y también decir que no lo había visto cuando estaba el refugio encima que viene con lo que es un pegamento y unos parches para evitar en caso de que se nos pinche o se nos haga algún pequeño agujero que entre agua y luego también viene con unas instrucciones muy detalladas de cómo se monta y se desmonta lo que es el refugio bueno para montarlo es muy sencillo lo primero que haremos es desplegarlo y ahora os enseño el siguiente paso una vez desplegado le pondremos en esta posición como estáis viendo las imágenes y será tan simple como empezar a lo que es estirar las varillas del centro para ello tendremos que pulsar este botón y tirar de las piernas del biwi o de las patas del biwi hacia afuera hasta que suene un clac esta estaría lo haremos igual con todas lo siguiente será enganchar estos ganchos a sus respectivas patas con un clic fácil como tiene lo siguiente después de poner los clic rápidos y estirar todas las barras del techo y ponerlas de pie será estirar las patas de los laterales en este caso como vemos tiene dos patas porque tiene estas dos patas para proporcionarles mucha más estabilidad aparte que son barras bastante gruesas las cuales van a soportar cualquier tipo de aire empezaremos a tirarla a la vez una para que así no tengamos problemas y esto tiene el mismo funcionamiento que lo que viene a ser las barras centrales tiene que hacer un pequeño punto ya está ya estaría vamos a seguir con el resto como podemos ver también la parte que hace de codo entre lo que son las barras del techo y las barras de las patas viene reforzada con una pequeña tela la cual es similar a lo que viene a ser el neopreno para evitar tanto lo que es el agua y también evitar posibles golpes lo siguiente va a ser enganchar lo que son los enganches rápidos de los laterales ya habíamos enganchado los del techo por ahora para quedarlo mucho más tenso engancharemos los de los laterales a las patas bueno pues tenemos lo que es la puerta principal ya la vemos con un gran ventanal le pegamos tiene mosquiteras también le podremos pegar lo que es el plástico ante lluvias y bueno para abrir la puerta tenemos lo que son dos tremalleras muy grandes las cuales llegan hasta arriba justo por lo cual pueden entrar personas muy altas para la gente alta esto viene genial ya veis una puerta muy amplia para meter todo lo que queramos y luego aparte tiene que yo aquí todavía no tengo unos enganches los cuales podemos enganchar unas piquetas para convertirlo en una especie de porche como vemos también cuenta con una especie de enganche en ambos lados de la puerta lo cual nos va a servir para enrollar la puerta y quedar la sujeta en la parte de arriba como vais a ver ahora y también para guardar lo que son esta especie de enganche tenemos estos bolsillos para que no nos estén estorbando como podemos ver y bueno en el interior de lo que es el gazebo van light vamos a encontrar arriba una especie de gancho en la cual podemos enganchar lo que viene a ser una linterna yo en mi caso pongo el receptor para verle bien cuando pican y entrarme bien también podemos encontrar en las esquinas una especie de arandelas en la cual podremos colgar bolsa linternas también con cualquier otro aparato que queramos poner y luego en las esquinas en la parte de abajo como forma de esquinero tenemos una especie de bolsillos de rejilla los cuales podemos utilizar para guardar también infinidad de objetos son una especie de rejilla bastante tensa aguanta muy bien el peso y para por ejemplo poner una pecha en los laterales y meter las cosas en la rejilla viene genial bastante cómodo para no tener que estar rebuscando en los macutos en mochilas y miles de cosas en la parte de abajo como podemos ver tenemos una especie de lona plástica la cual evitará que nos entre cualquier tipo de bicho si no tenemos suelo aunque nos entre aire pero bueno a la hora de poner el suelo que también se venda parte quede mucho más ajustado a lo que es el biwi y como podemos haber visto el refugio tiene lo que son cuatro puertas la delantera que tiene dos cremalleras y en la puerta tiene una ventana muy grande con su mosquitera su cobertor transparente para el agua y su otro cobertor para tapar y que no entre la luz al igual que la atrás viene con dos ventanas muy grandes también para hacer un buen flujo de aire en lo que es el interior del biwi evitar que entre los insectos con su mosquitera igual con su cobertor transparente y su cobertor que ya tiene puesto de serie para que no te la luz luego en las puertas de los laterales y en la trasera viene con una cremallera al medio como podemos ver que se puede abrir desde fuera y desde dentro ya que tiene doble cremallera y bueno ahora explicaré también para lo que sirven las puertas de los laterales ya que tienen una función muy chula y bueno como podemos ver lo que es el refugio lo podemos convertir una especie de carpa para el verano para no pasar calor ya que correrán muchísimo aire abriendo lo que son las cuatro puertas que tiene que bueno es un refugio que lo hace muy versátil porque ya sabemos que vale tanto para verano como para invierno y bueno como podemos ver otra de las particularidades que tiene lo que es el naga cebo como estaréis viendo las imágenes oficiales de la marca es que podemos acoplarle de refugio a los laterales para convertirlo lo que viene a ser un dormitorio y dejando lo que es el naga cebo en un habitáculo central para poder convivir todos juntos